Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Nos encontramos en el estudio de nostalgia bajo la luna de Radio Arcos, donde acabamos de preparar la entrevista con Manolo Blanco. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Estando contigo, estamos bien. Gracias. ¿Difícil para ti la entrevista o no? Hombre, son muchos recuerdos. Y si quieres que no, pues te emociona porque cuando se ha estado desde niño trabajando y con gente muy querida, pues no es fácil. Manolo, desde que eres pequeño trabajando, ¿eh? Desde que comienza a vender melones, hoy que vende ropa, ¿eh? Pues sí, desde los nueve años más o menos, pues trabajando. Sí, bastante. Dedicado al comercio textil. Sí, desde ahí empezamos con los doce años. A los doce años yo empecé ya en el textil de Tamayo y estuve hasta los treinta y nueve años. Empecé ya como autónomo por mi cuenta. Manolo Blanco, ¿qué ofrece a todas las personas que lo visitan? Hombre, pues nosotros tenemos todo es confección, ¿no? Y tenemos muchísimo, estamos muy dedicados también al tema de la ceremonia, de lo que es el novio, el padrino, tema del alquiler de chaqués para la boda, las fiestas de mujer, tenemos de todo. Tenemos en ropa más de calle, tenemos pues una variedad enorme ahora mismo. Te ha costado mucho trabajo llevar la tienda donde la tienen en estos momentos, Manolo, que tiene mucho éxito aquí y que vienen personas de muchos lugares a comprarte. Sí, Manolo, esto, yo digo que toda la persona que aguanta, como estamos aguantando algunos comerciantes, tantísimos años y que, gracias a Dios, sigamos funcionando, es porque estás haciendo realmente un trabajo que te llena mucho, que te gusta. Son muchos sacrificios porque tienes que viajar muchísimo, porque no todo el mundo cuesta un coche a las nueve, no sé cuándo, fíjate, te vas para Barcelona, como yo lo he hecho muchísimas veces, llega por la mañana, carga el coche y te vienes para Arco otra vez del tirón, te tiras, no sé, casi sin dormir un día. Eso lo he hecho yo, hoy no lo podría hacer ya con la edad que tengo, ¿no? Pero lo he hecho muchísimas veces, gracias a esto, gracias a meterte en un grupo de compra como he estado metido, donde hemos ido 44 tiendas comprando juntos, ya hace 4 o 5 años que no es así, porque hay mucha gente que ya no está, ¿no? Pero afortunadamente todavía quedamos, quedamos todavía un grupito de 6 personas que solo hemos viajado mucho afuera, a la Feria de Muestra, a Madrid, hemos estado también en Francia, hemos hecho muchísimas cosillas juntos, que son, gracias a Dios, que nos da el tener ese tipo de prenda que igual no lo hay en cualquier otro sitio, ¿me entiendes? Bueno, lo importante es la unión en los comerciantes, ¿no? La unión... Eso es muy importante y desgraciadamente en ARCO nunca ha existido. Ajá. Sí, porque no han funcionado nunca las asociaciones que ha habido y demás, ¿no? Porque para que funcione una unión de empresarios hay que saber compartir, no quererlo todo para uno y desgraciadamente en ARCO, yo lo digo y que me da mucha pena tener lo que decir, nunca ha existido eso. Siempre yo he estado por dos o tres ocasiones y no hay esa ilusión de que en tu comercio haya muchos negocios. Se ha intentado más bien destruir a los que hemos querido eso. Sí. Manolo, ¿ya prepara, pues rebaja, prepara la Navidad, enero, te prepara todo, ¿no? Bueno, hombre, ahora he llegado a unos momentos que son los momentos clave para que tu negocio, de alguna manera, pues se limpie un poco de mercancía, ¿no? Porque estamos cargaditos de mercancía, tenemos muchísimos productos y tenemos prendas muy interesantes de precio que siempre lo digo, que yo no quiero, yo no, en mi negocio no se agobia a nadie a que compre, pero sí nos gusta que la gente nos visite, ¿no? Que la gente nos visite y que vea nuestros productos y compare los precios, compare las calidades, porque nosotros el tema de chino tenemos un poquillo al lado, porque eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa ofrecer una prenda que valga un poco más, pero que tenga su calidad y que sea una prenda actual. Sí, las rebajas ya duran, es todo el año ya rebaja, ¿verdad, Manolo? Sí, ya no, y ya esto es como antes que esperaba. Es una mentira lo que se está haciendo en las grandes superficies, pues ahora te anuncian lo de la semana que viene, ¿no? Y lo que hacen, te sacan todas las farfollas viejas que tienen, todo lo viejo es lo que te ponen, porque en realidad tú no puedes vender rebajas todo el año porque tú cómo pagas los impuestos, cómo le pagas a tus trabajadores, cómo pagan la luz, cómo pagan el agua, ¿no? Es una mentira que la gente cada vez está dando más cuenta de ese tema. Manolo, ¿tú te acuerdas cuando los escaparates estaban abajo, se ponían las rebajas y había unas colas a la puerta de personas? Porque entonces era rebaja de verdad, ¿no? Entonces era cuando, bueno, sigue siendo de verdad en muchos comercios, porque yo cuando pongo la rebaja yo no pongo un producto, yo pongo todos los productos, los pongo con descuentos, ¿no? Entonces pongo lo actual, todo, y que me queda algo de un año anterior es lo que realmente se está poniendo a precios de regalo, lo que se está muy barato. ¿El cliente cada día sabe más, o no? Afortunadamente sí. Y el comerciante también tiene que saber, ¿no? Y el comerciante se tiene que mover. El comerciante no puede estar, como antiguamente se estaba en, digamos, en la casa, en tu negocio, esperando que te llegara un representante a decirte qué es lo que se llevaba, ¿no? Lo que se lleva tú tienes que aprenderlo en la calle, tienes que salir, tienes que viajar. Es muy importante en las ferias de muestra, porque hay mucha gente que, yo voy muchas veces a las ferias de muestra y a lo mejor no compro. Yo voy a las ferias de muestra hasta que hay información. Aprende, aprende. Es donde aprendes, ¿no? Sí. Y mucho más, aprendes mucho más cuando estás metido en un grupo de comerciantes de toda la provincia. Es verdad que en cada ciudad o en cada pueblo es distinto lo que se pueda vender, ¿no? Pero esa información queda ahí. Tú sabes lo que más te está vendiendo en Puerto Real o lo que más te está vendiendo en Cádiz Capital y seguramente a ti eso te enseña. Manuel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en tu negocio. Y aquí tiene un amigo para lo que te haga falta. Y tú también sabes que te aprecio muchísimo desde hace muchísimos años. Porque eres una persona emprendedora, que te gusta trabajar, que te gusta informar. Y eso es de agradecer. Sí. Hemos ido montados en los mismos barcos, ¿verdad? Verdad que sí, verdad que sí. Muy bien, porque tengas mucho éxito. Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.